Música Hace unas semanas os presentamos la tabla histórica de clubes de Andalucía Oriental en la tercera división y hoy le toca el turno a Andalucía Oeste Os presentamos los top 106 clubes de Andalucía Occidental y que abarcan las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz En la actualidad estos equipos participan en la tercera federación grupo 10 dedicado a Andalucía Occidental Empezamos Estos son los equipos situados entre los puestos 101 a 106 de la tabla histórica de Andalucía Occidental Estos son los equipos situados entre los puestos 91 a 100 de la tabla histórica de Andalucía Occidental Estos son los equipos situados entre los puestos 81 a 90 de la tabla histórica de Andalucía Occidental Y entre los puestos 61 a 70 el único que juega actualmente la tercera federación es el Atlético Espeleño Y continuamos con el puesto 60 con el Barbate Club de Fútbol Jugó 8 temporadas consiguió 176 puntos En el puesto 59 el Xerec Deportivo Fútbol Club jugó 3 temporadas y consiguió 182 puntos Fue una vez campeón tercera división Puesto 58 Club Deportivo Isla Cristina Este club desapareció Jugó 3 temporadas consiguió 196 puntos Fue dos veces campeón Copa Federación de Andalucía y una vez subcampeón tercera división Puesto 57 Unión Deportiva Roteña Jugó 6 temporadas consiguió 202 puntos Puesto 56 Peña Arroya Pueblo Nuevo Club de Fútbol jugó 8 temporadas consiguió 206 puntos En el puesto 55 Unión Deportiva Tomares jugó 5 temporadas consiguió 207 puntos En el puesto 54 Club Deportivo Guadalcacín jugó 5 temporadas consiguió 212 puntos En el puesto 53 el desaparecido Lebrija Club Deportivo jugó 6 temporadas y consiguió 231 puntos Fue una vez subcampeón tercera división En el puesto 52 Río Tinto Balompié jugó 10 temporadas y consiguió 240 puntos Puesto 51 El desaparecido Balón de Cádiz Club de Fútbol jugó 9 temporadas consiguió 243 puntos Puesto 50 Otro desaparecido el club deportivo Brenes jugó 7 temporadas consiguió 245 puntos Puesto 49 Real Betis Balompié jugó 7 temporadas y consiguió 269 puntos Fue una vez campeón primera división y tres veces campeón Copa del Rey Puesto 48 Club Deportivo San Roque jugó 6 temporadas consiguió 288 puntos Puesto 47 Puente Genil Fútbol Club jugó 6 temporadas consiguió 288 puntos Fue una vez campeón Copa Federación Andalucía y una copa y perdón y una vez subcampeón Copa Federación Andalucía Puesto 49 En el puesto 46 Atlético Palma del Río Club de Fútbol jugó 8 temporadas y consiguió 307 puntos Puesto 45 San Fernando Club Deportivo Isleño jugó 4 temporadas consiguió 312 puntos Fue una vez campeón Copa Federación Andalucía y tres veces subcampeón tercera división Puesto 44 Club Deportivo Ciudad de Lucena jugó 6 temporadas consiguió 317 puntos Fue dos veces subcampeón tercera división y una vez subcampeón Copa Federación Andalucía En el puesto 43 Unión Balompédica Lebrijana jugó 8 temporadas consiguió 383 puntos Fue una vez campeón Copa Federación Andalucía este club fue fundado en 1993 Puesto 42 Puesto 42 Cádiz Club de Fútbol jugaron 12 temporadas y siguieron 396 puntos Fueron una vez campeón segunda división y cinco veces subcampeón segunda división Puesto 41 Club Municipal de Deportes San Juan jugó 6 temporadas y consiguió 409 puntos Fue una vez campeón Copa Federación Andalucía En el puesto 40 Club Deportivo Cabecense jugó 10 temporadas consiguió 421 puntos Fue una vez subcampeón Copa Federación Andalucía Puesto 39 Agrupación Deportiva Cartaya jugaron 11 temporadas y consiguieron 428 puntos Puesto 38 Club Deportivo Utrera juega 18 temporadas y consigue 452 puntos Antes fue conocido como Club Deportivo Kimber Utrera y esto fue de 1960 a 1964 Este club fue una vez subcampeón tercera división Bueno otra curiosidad que se fundó en 1946 y desaparece en 1969 Puesto 37 El desaparecido Club Deportivo Villanueva de Córdoba juega 8 temporadas y consigue 467 puntos Fue tres veces campeón tercera división y dos veces campeón Copa Federación Andalucía En el puesto 36 Ecija Balompié jugó 10 temporadas y consiguió 471 puntos Fue una vez campeón segunda división B y una vez subcampeón tercera división En el puesto 35 Bollullos Club Deportivo Villanueva de Córdoba jugó 14 temporadas y consigue 493 puntos Fue una vez subcampeón tercera división Puesto 34 Atlético Antoniano jugó 12 temporadas y consiguió 531 puntos Fue una vez subcampeón tercera división Fue una vez campeón tercera federación Y en el puesto 32 Puesto 33 Club Deportivo Gerena jugaron 10 temporadas y consiguieron 543 puntos Fueron una vez campeón Copa Federación Andalucía y una vez subcampeón Copa Federación Andalucía Puesto 32 Conil Club de Fútbol jugó 14 temporadas y consiguió 597 puntos Puesto 31 Arcos Club de Fútbol jugó 16 temporadas y consiguió 663 puntos Fue una vez subcampeón tercera división En el puesto 30 otro club desaparecido el Dos Hermanas Club de Fútbol Jugó 15 temporadas y consiguió 683 puntos Y fue una vez subcampeón tercera división Continuamos en el puesto 29 con el Montilla Club de Fútbol Jugó 17 temporadas y consiguió 740 puntos En el puesto 28 La Palma Club de Fútbol jugó 21 temporadas y consiguió 743 puntos En el puesto 27 Club Deportivo Utrera jugaron 16 temporadas y consiguieron 812 puntos En el puesto 26 Atlético Onubense jugaron 19 temporadas y consiguieron 821 puntos En el puesto 26 Atlético Onubense jugaron 19 temporadas y consiguieron 821 puntos Consiguió 831 puntos y fue conocido también de 1990 a 2016 como Atlético Lucentino Industrial Club de Fútbol Este club se fundó en 1968 y desaparece en 2016 Puesto 24 El Sevilla Fútbol Club C jugó 16 temporadas y consiguió 840 puntos Puesto 23 Chiclana Club de Fútbol jugó 23 temporadas y consiguió 877 puntos Puesto 22 Club Deportivo Rota jugó 26 temporadas y consiguió 901 puntos Puesto 21 Recreativo de Huelva jugó 26 temporadas y consiguió 905 puntos y fue una vez subcampeón Copa del Rey y una vez campeón segunda división En el puesto 20 Club Deportivo San Roque de Lepe jugaron 19 temporadas y consiguieron 936 puntos Fueron una vez campeón tercera división y dos veces subcampeón tercera división En el puesto 19 Club Deportivo Alcalá jugaron 20 temporadas y consiguieron 988 puntos Fueron dos veces campeón tercera división y una vez campeón Copa Federación Andalucía En el puesto 17 Unión Deportivo Los Barrios jugaron 22 temporadas y dos veces subcampeón tercera división y una vez campeón Copa Federación Andalucía En el puesto 17 Unión Deportivo Los Barrios jugaron 22 temporadas y consiguieron 1058 puntos y fueron una vez subcampeón tercera división En el puesto 16 Club Deportivo Mairena jugaron 22 temporadas y consiguieron 1071 puntos y fueron una vez subcampeón tercera división En el puesto 15 El Xerez Club Deportivo jugó 28 temporadas y consiguieron 1176 puntos y fue una vez campeón segunda división y dos veces campeón segunda división B En el puesto 14 En el puesto 14 Sevilla Atlético jugó 27 temporadas y consiguió 1252 puntos Fue dos veces campeón segunda división B y tres veces subcampeón segunda división B Puesto 13 El Córdoba Club Deportivo de Fútbol B jugaron 29 temporadas y consiguieron 1255 puntos y fueron una vez campeón tercera división y una vez campeón tercera división y una vez campeón Una vez campeón Copa Federación Andalucía En el puesto 12 El Cádiz Club Deportivo Mirandilla jugaron 26 temporadas y consiguieron 1261 puntos y fueron tres veces campeón tercera división En el puesto 11 El Cádiz Club Deportivo Mirandilla jugaron 26 temporadas y consiguieron 1261 puntos y fueron tres veces campeón tercera división En el puesto 11 Ayamonte Club Deportivo de Fútbol jugaron 37 temporadas y consiguieron 1318 puntos y ya estamos en el puesto 11 En el top 10 con Puerto Real Club Deportivo de Fútbol jugaron 35 temporadas y consiguieron 1360 puntos y fueron una vez subcampeón tercera división En el puesto 9 Betis Deportivo Balompié jugaron 28 temporadas y consiguieron 1412 puntos y fueron seis veces campeón tercera división y dos veces campeón Copa Federación Andalucía Puesto número 8 Puesto 8 Club Deportivo Pozo Blanco jugaron 37 temporadas y consiguieron 1625 puntos y fueron una vez campeón tercera división En el puesto número 7 Jerez Industrial Club de Fútbol jugaron 40 temporadas y consiguieron 1678 puntos y fueron tres veces campeón tercera división y dos veces campeón tercera división En el puesto número 6 Racing Club Portuense jugaron 41 temporadas y consiguieron 1715 puntos y fueron dos veces campeón tercera división y dos veces subcampeón tercera división Puesto número 6 Racing Club de Fútbol jugaron 38 temporadas y consiguieron 1850 puntos y fueron dos veces campeón tercera división Puesto número 4 Club Deportivo San Fernando jugaron 41 temporadas y consiguieron 1885 puntos y fueron tres veces campeón tercera división y tres veces campeón Copa Federal de Andalucía Este club San Fernando fue fundado en 1943 y desaparece en 2009 Y el bronce ya llegamos al puesto número 3 es para el Algeciras Club de Fútbol jugó 43 temporadas y consiguieron 1957 puntos y fue una vez campeón segunda división B y dos veces subcampeón segunda división B La plata en el puesto número 2 para el Real Balompedica Lignense jugó 48 temporadas y consiguió 2058 puntos y fue dos veces subcampeón segunda división B y cinco veces campeón tercera división En este top de Andalucía del oeste aparecen un montón de equipos históricos y el oro en el puesto número 1 es para el Corea Club de Fútbol jugó 53 temporadas y consiguió 2166 puntos y fue una vez campeón Copa Federación Andalucía y tres veces subcampeón tercera división En este top de Andalucía del oeste aparecen un montón de equipos históricos como el Real Betis Balompié, el Cádiz Club de Fútbol o el Recreativo de Huelva Entre los top 10 encontramos a 7 equipos de la provincia de Cádiz Destacar también el sorprendente primer puesto del Corea Club de Fútbol Y esto es todo por hoy, nos vemos como siempre en el próximo vídeo, no os olvidéis de darle un me gusta, compartirlo y si no estáis suscritos, hacedlo, así ayudáis al canal a crecer, muchas gracias